horóscopo de libra para hoy miércoles 7 de julio de 2022 un amigo intentará promocionarte en el trabajo libra escúchale con atención te irá muy bien en la economía pero de momento procura no gastar mucho en lo laboral pondrán a prueba tu paciencia tómate las cosas con calma podrías pasar muy buenos momentos en compañía de los niños de la familia en temas de amor no prestes atención a comentarios sobre una persona que no son ciertos mantén una actitud positiva con la gente y te irá muy bien en las relaciones una persona amiga podría iniciar una separación estos días y te afectará trata de mantener más orden en tus horarios y verás como tu salud mejora no vas a parar ni un momento tendrás mucha actividad en lo social estás con cansancio y sin muchas ganas de moverte cuídate mucho este día vas a dedicar más tiempo a cuidarte ya tus asuntos estás muy bien si te suscribes recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis y en videntes puntocom las mejores videntes por teléfono